Bueno chicos, hoy en la clase de hoy vamos a hablar sobre el bullying. Tengan en cuenta que hay una ley nacional aprobada en la Cámara de Diputados de la Provincia y de la Nación, es de una ley contra el bullying, para evitar justamente cargadas dentro del ámbito escolar que muchas veces después termina en violencia. Con respecto a este tema, saben que la creencia puede ser verbal o física, muchas veces la verbal es peor que la física. Entonces, vamos a no solamente conocer la ley, sino evitar todo tipo de discriminación y de burlas que comienzan en la escuela y otras veces terminan no solamente en la escuela, sino que se trasladan a la vida. Entonces, vamos a tratar de, por todos los medios, evitar. ¿Tienen alguna propuesta ustedes como para evitar los casos de bullying? Sabemos también que un papel muy importante en esto lo juegan los medios de comunicación. Ustedes están todo el día comunicados a través de Facebook, de Twitter y demás, y continúan esa cargadita o ese acoso a través de estos medios. ¿Tienen algunas propuestas, chicos, como para evitar que esto no suceda en la escuela? ¿O no suceda en la vida? Para mí tiene que ver con los padres. ¿Tiene que ver con los padres? ¿Tiene que ver con la educación y con que le preste una atención al chico todo el tiempo? ¿Y le preguntan cómo está, cómo le va a la escuela? ¿Y le den una confianza que el chico con el chico en los niños? ¿Y le den una confianza que el padre es la mitad? ¿Solamente en los padres? No, no. ¿Es en los padres? ¿En una parte? ¿Qué más incluye para evitar esto? ¿Las políticas de Estado? No. ¿Qué sería esto? ¿Las políticas de Estado también tienen esto? ¿Llega esto? Sí. Bueno, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Tiene que hacer un par de proyectos? ¿Un proyecto solamente? No. ¿Campaña, publicidad? ¿Para qué? ¿Cómo te digo, Ruchón? ¿Qué decís vos? ¿Colabora en el municipio? ¿No, claro? ¿Cuál es la que hay que ver con el municipio? ¿No, qué opinas? ¿Qué decís vos? ¿Cómo se notó? ¿Cómo se notó? ¿Verdad, cómo se notó? ¿Cuál es la que se sabe? ¿Mangarena? ¿Cómo? ¿Cuál es la que se puede hacer? ¿Cuál es la que se sabe? ¡Cuál es la que se sabe! ¡Quiero, cuídos! ¡Aquí, cuídos! ¡Cuídos! ¡Gracias!